Bueno, como os iba diciendo, ¿qué os parece si hoy también comentamos el hilo imperceptible? Sin tener nada que ver con el hilo invisible de 2017, aunque en algunos países se titula así, la fascinante hilo imperceptible nos adentra en la vida de Leone. Un chico de 16 años que está preparando un vídeo sobre los derechos LGTBI para la escuela hablando de la lucha de sus padres homosexuales mientras descubren su propia sexualidad. El multipremiado cineasta Marco Simón Puccioni es el guionista y director y es reconocido por películas como Ríparo, de 2007, o Come il Vento, de 2013. Coescribe con Luca Devey, quien este año estrenó también Calcínculo. Francesco Gheghi es el protagonista y esta es solo su cuarta película. Antes hizo, por ejemplo, Mi hermano persigue dinosaurios, de 2019. El hilo imperceptible nos habla de homosexualidad, de sexualidad, de infidelidad, del primer amor, del último amor. Mezclando el drama con la comedia, con grandiosas actuaciones. Nos habla de maternidad subrogada. Hay una escena de madre e hijo súper bonita en la que vemos además que Leone tiene un póster en la habitación de la serie de Netflix Esta mierda me supera, con la que el hilo imperceptible tendría algunas concomitancias. Descubrimos el hilo imperceptible como un relato familiar y romántico sencillo lleno de emoción que nos adentra en lo mejor y lo peor del amor, desde la mayor felicidad hasta la mayor tristeza. Nos habla de dolor, de crueldad, de relaciones nuevas y relaciones rotas. De primeras experiencias, de enamorarnos, de ser correspondidos, de autodescubrirnos y conocernos. De ser valientes para reconocer quienes somos, lo bueno y lo malo de nosotros. Y al mismo tiempo es una película súper divertida. El hilo imperceptible me parece una película fascinante, profunda, apasionante. Y Francesco Gheghi es una tremenda promesa del cine italiano. Como también la actriz Giulia Maenza, que da vida a Ana. El hilo imperceptible es una experiencia conmovedora acerca de la familia, el amor y la paternidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!